de biodiesel que revelamos en diciembre, Hugo Chávez, miembro del directorio y asimismo gerente general, sigue siendo el todopoderoso hombre de Petro Perú. Ahí, donde pasa de todo, él es inamovible. En segundos, ustedes escucharán un audio obtenido, en exclusiva por Panorama, las razones por las que él se siente, tan pero tan seguro. Yo, dice, me voy al día siguiente que se vaya este presidente de este país. Gozo de la confianza del presidente, gozo de la confianza de dos ministros. Lo dice muy suelto de huesos, tal como ustedes van a escuchar. No en vano, visita Palacio con buenos padrinos chotanos. Dice que no participó en la irregular licitación de octubre, pero fue él, fue él quien elaboró un informe que sustentaba por qué no se debía convocar a empresas internacionales. Dice que no conoce a Karim López, pero hay seis visitas a su oficina. Una, al día siguiente de la reunión en Palacio con el presidente. Acompañantes de López, según los registros de visitas, que terminan contratados en Petro Perú, entre otras tantas perlas, en una investigación exclusiva de Vicky Zamora. Esta es la voz de Hugo Chávez Arevalo, gerente general de Petro Perú, ufanándose de la protección presidencial que goza. Ni las denuncias periodísticas e investigaciones en la Contraloría, en el Congreso de la República e incluso la Fiscalía, han roto o quebrado el respaldo de Pedro Castillo. Él se muestra ante su personal como el intocable. En exclusiva, audio inédito y revelador, que confirma lo que tanto había negado, que la empresaria Karelin López sí visitó Petro Perú, sí estuvo en el piso 20, sí llegó hasta el lugar donde se ubica la gerencia general. ¿Cuánto conoce Hugo Chávez a Karelin López? ¿Cuántas veces lo visitó? ¿Con quiénes lo visitó? ¿Y qué cargos obtuvieron los acompañantes de la cuestionada empresaria? De acuerdo al cuaderno de visitas de Petro Perú, Karelin López no estuvo ni una ni dos veces al interior de esa institución, sino seis. Estuvo además acompañada de dos personajes que inmediatamente ocuparon puestos claves al interior de dicha empresa. ¿Quién es Hugo Chávez y qué medidas tomó? Y bien Panorama denunció el negocio del biodiesel en Palacio de Gobierno. Hugo Chávez es un economista que antes de ser nombrado como gerente general de Petro Perú y miembro de su directorio, llegó entre gallos y medianoche a Palacio de Gobierno. El 8 de septiembre del año pasado, Hugo Chávez ingresó a Palacio de Gobierno a visitar al presidente Pedro Castillo exactamente a la medianoche, a las 12 y una de la mañana. ¿Quién lo acompañó? El chotano Sánchez Delgado Llober. Pero hubo un tercer personaje, el también chotano Silva Cayatopa Fermín, director de la Clínica La Luz. Es decir, Hugo Chávez llegó a Palacio de Gobierno de la mano del amiguísimo del presidente. Los tres, Llober Sánchez, Hugo Chávez y Fermín Silva, permanecieron cerca de una hora visitando a Pedro Castillo. Se retiraron juntos a las 12 y 56 de la madrugada. Ocho días después de esa visita, Hugo Chávez fue nombrado miembro del directorio de Petro Perú. Pero como si ese cargo no fuera suficiente, 20 días después le otorgaron otro cargo al interior de la misma institución. Sólitamente, Hugo Chávez goza de dos altísimos puestos en la empresa estatal. Es tanta la confianza en él que fue nombrado miembro del directorio y fue nombrado también gerente general de la empresa. Me causa cierta extrañeza de que siga ahí. Entonces, cobra sentido que él se ufane de decir tengo esta protección. Todo hace indicar que sí es. Y es terrible para la institucionalidad. Porque pareciera que es una persona mandada de parte del poder político para que haga y deshaga y haga cosas irregulares en Petro Perú. Hugo Chávez es el intocable. El hombre que asegura no renunciará a sus cargos y se irá solo cuando este presidente se vaya de este país. No voy a negociar. Yo me voy a decirte que se vaya de este presidente de este país. Sus credenciales revelan que fue consultor externo de varios gobiernos regionales y también de varios municipios. Un contratista que fue sancionado por OCE e incluso inhabilitado por incumplir labores. Sancionar al señor Hugo Ángel Chávez Arevalo por un periodo de seis meses de inhabilitación. Imponer a Hugo Ángel Chávez Arevalo sanción administrativa de inhabilitación temporal por el periodo de doce meses. A nivel policial fue detenido por manejar borracho. Al mismo estilo de Mario Carguapoma, la policía lo detuvo en estado de ebriedad. Chávez Arevalo, Hugo Ángel, loretano, economista. Nos percatamos que presenta síntomas de ebriedad. A nivel tributario tiene deudas pendientes con la SUNAT por 18 mil 845 soles. Deudas coactivas por pagar. Le debe a la ONP y le debe también a E-Salud, pero no es lo único. Si uno busca la empresa United Vendors, donde él fue socio fundador, encuentra que la empresa fue dada de baja, teniendo una deuda coactiva por un monto que llega a los 57 mil 975 soles. A nivel fiscal, su nombre aparece en la investigación del negocio del biodiesel en Palacio de Gobierno, realizada por Panorama. Una turbulenta historia de negocios y millones en la que se eliminaron competidores, en la que funcionarios de Petro Perú dejaron el camino libre para que un suertudo visitante de Palacio sea el ganador. Un delito que, según la lógica de Hugo Chávez, nunca se concretó, ya que tomó la decisión de anular el contrato. Bueno, vamos a evitar que se forme un delito, no se va a consumar nada, o sea, se va a resolver los datos, en los mejores términos, hay que obligarles a los protocolos que pueden participar en el encuentro con los siguientes concursos. ¿Anular un contrato evita la comisión de un delito? No, de ninguna manera. Ni anular el contrato, ni devolver el dinero, ni pedir perdón, no anula nada de eso el delito. El delito se consuma cuando el contrato se perfecciona con un tema irregular alrededor, como ha sucedido o habría sucedido en este caso. La anulación del contrato no enerva la responsabilidad legal de las personas que están interviniendo. Días después de la emisión del reportaje de Panorama, Hugo Chávez convocó a una reunión de personal para anunciar que él no se iba a ir, que no iba a renunciar, que gozaba con el respaldo presidencial y el respaldo de los dos ministros encargados de su designación. La gente existe en que me va, que voy a renunciar, no voy a renunciar. Yo me voy a decir que se vaya a ser presidente de este país. Todo eso es la confianza, y este es la confianza de los dos ministros, el ministro de Jiménez, el ministro de Economía, y el ministro de Economía. Eso tenga lo contestado, que no voy a renunciar. Pedro Franque y Eduardo González Toro, según Hugo Chávez, apoyan también su gestión, a pesar del rápido, inaudito y cuestionado proceso de compra de biodiesel, proceso que favoreció, que dio por ganador a un empresario visitante del profesor. Yo no tengo por qué renunciar, hay mucha gente que está pensando que lo renunciar, porque yo le prometí en un delito al mundo, y con los indicadores que usted me lo va a entregar, vamos a demostrar que entre dos meses de gestión, hemos conseguido más que lo posible un año o tres años de una gestión. Esta guerra es dura, yo no sé cuánto he manifestado de veces en las reuniones, que esta guerra es contra la mafia, contra los grupos interesados, y contra la propia confraría que existe en este país, Chávez es un gerente general de Petro Perú, como pocos, un visitador quincenal del presidente de la República. Que sus amigos les cuelguen inmediatamente todo lo que vamos a hacer. Voy a hacer algunos cambios también de la gerencia, que resulta que ya no son de mi confianza. Vamos a tomar más de tres gerentes corporativos en el día, y voy a tomar esas medidas porque no hago cosas de mi confianza. Y este es su plan de confianza. Ha sacado gente incómoda a su gestión, a aquellos que se han atrevido a cuestionar o discrepar con las decisiones tomadas en el proceso de licitación del biodiesel. Vamos a continuar, igualito lo que estamos haciendo, vamos a seguir haciendo los cambios organizativos, vamos a seguir haciendo los acuerdos con nuestros controlos principales variados. Pero aquí, otro hecho revelador sobre la empresaria a la que tanto negó. Después de la aplicación con esta señorita Cáceres, esta señorita, después con las investigaciones que ha estado haciendo, ha intentado subir al juicio a traducir que se viera del Palacio de Gobierno con un tema tonto que decía que tenía que ser una directora navideña, una directora para la viedad del Palacio de Gobierno, que tenía la colaboración del petróleo. El asiduo visitante de Palacio, el hombre que coordinaba constantemente con el presidente Pedro Castillo, declama el mismo discurso instaurado por el Ejecutivo, una supuesta teletón navideña, discurso con el que pretenden evadir a la justicia. Decían que tenía que ser una teletón navideña, una teletón para la navidad del Palacio de Gobierno, que tenía la colaboración del petróleo. ¿Usted conoce a la señora López, a Carilín López? Menos, no la he visto nunca, solamente en la televisión, siempre la he visto en televisión. O sea, no se ha cruzado en Palacio, no se ha reunido, aunque hayan estado el mismo día y la misma hora. No me he reunido con ella, en ningún momento. Falso. Este es el registro de visitas. Las hojas del cuaderno donde a mano, a puños se registraban los nombres de los visitantes del piso 20 de Petro Perú, los visitantes de la gerencia general, los convocados a la oficina del intocable Hugo Chávez. El primer registro data del 19 de octubre, un día después del encuentro en Palacio de Gobierno, donde el presidente Pedro Castillo, según los registros de visitantes del Estado, reunió a comprador, vendedor y empresaria en una misma reunión. Aquí el detalle, el 19 de octubre, a las 8 y 12 de la mañana, ingresa López Arredondo Carelín, registrada como representante del Congreso de la República. Se consigna como visitado el nombre de Hugo Chávez Arevalo, piso 20, gerencia general. Dos días después, el 21 de octubre, a las 9 y 26 de la mañana, quedó nuevamente su nombre registrado, visitado Hugo Chávez Arevalo, piso 20, gerencia general. Al día siguiente, el viernes 22, hubo una tercera visita a las 12 y 51 minutos. El lunes 25 de octubre, Carelín López regresa a las 10 y 18 de la mañana. De acuerdo a información reportada por el portal Epicentro TV, el 27 de octubre, la empresaria Carelín López ingresó en su vehículo con dos acompañantes, con Guillermo Reynoso Medina y Gustavo Torreblanca. Llama poderosamente la atención que ese mismo día, Guillermo Reynoso y Gustavo Torreblanca lograron puestos claves, nada menos que en dos gerencias dentro de Petro Perú. Este es el circular del 28 de octubre, donde se detalla el acuerdo del directorio número 115, 2021, del 27 de octubre, donde se aprobaron las siguientes acciones de personal. Nombrar a Guillermo Reynoso Medina, gerente del Departamento de Energías Renovables y Nuevos Negocios, y nombrar a Gustavo Torreblanca como gerente del Departamento de Logística. Las visitas de Carelín López a Hugo Chávez en Petro Perú terminaron el 28 de octubre, el día en que se ejecutó el nombramiento de quienes han sido reportados como sus acompañantes. ¿Fue acaso esa, la teletón navideña, la teletón de los negociados a los que hace referencia, Hugo Chávez? Después de la aplicación, con esta señorita Cácer, esta señorita, después con las investigaciones que ha estado haciendo, ha intentado subir al piso a traducirlo, quien se mira del palacio de gobierno, y con un tema tonto, que decían que tenía que hacer una teletón navideña, una teletón para la navidad en el palacio de gobierno, que tenía la colaboración de Petro Perú. Seguirá siendo Hugo Chávez el intocable, el protegido de Pedro Castillo y de los ministros de Economía y Energía y Minas. Yo me voy al día siguiente que se vaya a ser presidente de este país. Todos somos la confianza, y este es la confianza de Pablo Muchísimo, de Cristo de Energía y Minas, de Cristo de Economía, ayer me convirtió a Dios. Eso, déjalo contestar, damos, que no voy a refusiar. Pedro Franque, apadrina, avala, goza, sentiste, de la confianza, como dice este señor, o sea, de la confianza de Pedro Franque. Sería interesante conocer cuál es su opinión al respecto. Se han dado cuenta ustedes que repite exactamente el mismo discurso que Bruno Pacheco, vino aquí porque estaba organizando una especie de teletón. Todas las reuniones en las que participó López en uno u otro lado con contrataciones posteriores de Mormedio eran sólo una especie de teletón. Además, valga en verdad qué manera de dañar la imagen de un evento nacional de solidaridad tan querido en nuestro país. Vicky Zamora, dicho sea de peso, se contactó con Carelín López y ella niega haber ingresado a Petro Perú acompañada de Guillermo Reynoso y Gustavo Torreblanca. Lo que sí confirma es que se reunió con ellos, o sea, que vamos, que iba a Petro Perú y a esas reuniones sí las hacía y que los conoció como trabajadores de esa institución y que nada tuvo que ver la decisión del directorio tomada incluso antes de su visita del 27 de octubre. Dice que conoció como asesores, los conoció a ellos como asesores de Chávez, ¿con quién? Tampoco, pues ella reconoce, reunió o encuentro. En fin, todos estos hechos y coincidencias deberán ser esclarecidos por la fiscalía que, como sabemos, viene recopilando toda la información para Hugo Chávez. Sin embargo, aquí no pasa nada. Se irá, y lo han escuchado ustedes alto y claro, cuando el presidente de la República se vaya, compadrinos chotanos de ese nivel, Sánchez Delgado, Fermín Silva de la Clínica La Luz, se siente bien seguro, tanto que no solo ha despedido y seguirá haciéndolo, como lo dice sin pudor, en esa reunión virtual a más gerentes, como lo hizo también con el gerente de compras durante la licitación y también en el caso puntual. Y es un escándalo que no se entiende cómo se puede pasar por alto a la gerente corporativa de cumplimiento Senaida Calderón. A ella el director que asesinó como lo hizo Gracias.